Y entrando por primera vez en nuestra lista, un grupo de esos de bailar con piquine y con chanclas. Estoy hablando de los hondureños Banda Blanca, que vienen a contarnos las epopeyas que tienen que pasar en algunos colegios donde no cabe tanto estudiante y meten en barracones a nuestros menores. Pobrecitos míos, en verano se asan y en invierno pasan fríos. El cole del crío está petao, masificao, los tendrían que ampliar. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pero mientras tanto, hay apiñaos que se han quedao, a ver si construyen ya. ¡Aula! ¡Aula! Te dicen que no hay perras, que de este año no pasará, pero ya llevan cuatro y aquí la gente sigue igual. Les ponen a estudiar dentro de un barracón. El cole del crío está petao, masificao, los tendrían que ampliar. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pero mientras tanto, hay apiñaos que se han quedao, a ver si construyen ya. ¡Aula! ¡Aula! Y allí se quedan congelados, que pa' el invierno esto está helado. Y en el verano qué calor, todos sudos, joder, qué horror. No se puede estudiar dentro de un barracón. ¡El cole del crío! Lo tendrían que ampliar. ¡Pero mucho! ¡Epa! El cole del crío está petao, masificao, los tendrían que ampliar. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pero mientras tanto, hay apiñaos que se han quedao, a ver si construyen ya. ¡Aula! ¡Aula! Allá en un búnker pa' estudiar, meten a treinta crios o más. Y no se puede respirar, y encima tienen que aprobar. No se puede estudiar dentro de un barracón. ¡No! Pero mientras tanto, ¿qué pasa? Aquí todo sigue igual. ¡Todo sigue igual! ¡Uepa! Que vengan los de educación, a ver si dan alguna opción. Que los tienen aquí encerrados, como animales enjaulaos. No les dará vergüenza. Jodo que cutre, por favor. No hablamos de ganado. Son nuestros hijos, Cahuentón. ¡Cahuentón! ¡Nuestro querido hijito! ¡Nuestra descendencia! Mal estudiar, qué mal estudiar, qué mal estudiar, dentro de un barracón. ¡Barracón! 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 ¡Barracón!